En este vídeo vamos a resolver un problema de la serie de ejercicios resueltos sobre números cuánticos, lección que se encuentra en tareasplus.com. El problema dice lo siguiente, para el elemento cuya distribución electrónica se indica a continuación determinar los cuatro números cuánticos de los electrones del subnivel de mayor energía. Tenemos entonces silicio de fórmula química SI y número atómico Z igual a 14. Nos indican la distribución electrónica para el átomo de este elemento. Vamos entonces a resolver el presente problema. Para ello empecemos determinando cuál es el subnivel más energético. Para ello utilizamos entonces la fórmula que nos dice que debemos sumar el valor del número cuántico principal y del valor del número cuántico secundario. Seleccionemos los dos últimos subniveles, el 3S y el 3P. Para el 3S sumemos entonces el valor del número cuántico principal N que es 3 y el valor del número cuántico secundario que es S y que vale 0. Tenemos entonces 3 más 0 igual a 3. Ahora para el 3P determinemos entonces este valor. Tenemos que N vale 3 y que P vale 1. Por tanto tenemos la suma 3 más 1 igual a 4. Luego el subnivel más energético es el 3P. Lo cual indicamos a continuación. Decimos que 3P es el subnivel más energético. Tenemos entonces dos electrones en este subnivel y vamos a indicar los números cuánticos para estos dos electrones que vamos a denominar como E1 electrón 1 y E2 electrón 2. Pero antes efectuemos la representación de la regla de Jung para el subnivel 3P. Este subnivel presenta tres orbitales y dos electrones. Por tanto de acuerdo con la regla de Jung debemos tratar de llenar el mayor número posible de orbitales. Luego estos dos electrones quedan en orbitales diferentes. Determinemos el número cuántico principal para ambos electrones. resulta que es el mismo ya que se encuentran en el mismo subnivel. Por tanto N es igual a 3. Ahora determinemos el número cuántico secundario. El valor de L que viene dado entonces por el valor de P que es el subnivel que vale 1. Por tanto L es igual a 1. Ahora determinemos los números cuánticos magnéticos de ambos electrones. Recordemos que Ml toma los valores enteros positivos y negativos de L. Es decir Ml va desde menos 1 0 hasta más 1. Por tanto asignamos esos dos primeros valores a los dos electrones de los electrones de los electrones de menos 1 y 0. Por último determinemos el número cuántico del spin Ms. Es decir el giro del electrón sobre sí mismo. Observemos que luego de haber representado los electrones en el subnivel 3p2 mediante la regla de Hund podemos decir que tienen la misma orientación. Es decir ambos se mueven en sentido antihorario. Y al hacer esto entonces presentan un spin positivo de más 1 sobre 2. Escribimos entonces que ambos tienen un valor del número cuántico del spin de más 1 sobre 2. De esta forma concluimos el presente problema. Los invito a continuación a nuestro siguiente vídeo donde vamos a resolver más ejercicios de números cuánticos.